Hemos cortado el acceso de los bancos de Rusia al sistema bancario internacional, evitando que el Banco Central de Rusia apuntale el rublo, haciendo que el fondo de guerra de 630 mil millones de dólares de Putin no valga nada. Estamos asfixiando el acceso de Rusia a la tecnología para debilitar a sus fuerzas armadas en los años por venir. Esta noche le digo a los oligarcas y líderes corruptos de Rusia que sacaron miles de millones de dólares de este régimen violento, ya no más. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está estructurando una fuerza especial para ir en pos de los crímenes de los oligarcas rusos. Vamos a buscar la forma de confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados. Les vamos a privar de sus ganancias malhabidas. Y esta noche estoy anunciando que estamos cerrando el espacio aéreo de Estados Unidos a todos los vuelos de Rusia, aislando aún más a Rusia. Gracias. 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 Gracias.